¿Cómo se le llama al padre de tu tatarabuelo? Todos conocemos que tú eres hijo de tu padre, que eres nieto de tu abuelo, que eres bisnieto de tu bisabuelo y tataranieto de tu tatarabuelo. Pero, ¿y después? Pues el padre de tu tatarabuelo es tu pentabuelo y tú eres su chozno. Su padre será tu exabuelo y tú eres su bichozno. Mientras que su padre es tu heptabuelo y tú eres su trichozno. Si te ha gustado el vídeo, sígueme para más.